Si tú dices que lo mejor es que pase el uno del otro, pues pasa, pero no me lo provoque. No, yo no le he provocado, me está diciendo y le estoy contestando, lo que pasa es que no sé cómo es ella, una mentirosa. Si ya habéis discutido y ya se ha acabado, ya ha vuelto aquí el tema, pasar el uno del otro... No, que me ha dicho que no le diré de la lengua, pues a la vez hay que demostrarlo. ¡Basta ya! ¡No me puedo abrir, por esta puta culpa! ¡No, mañana por la mañana no puedo atendir! ¡Por vuestra culpa, por esta cabeza! ¡Cállate ya! ¡Joder! 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 ¿Qué pasa, Lari? ¡No pasa, no pasa! ¡Me lo voy a meter en la cabeza! ¡No me voy a sentir! ¡No puedo! ¡Que se caen ya! ¡Qué pasa! ¡No, por favor, que pa' ni ya! ¡No para! ¡Me hablan, Lari, reír y no sé qué! ¡No se cae por arriba! ¡No duermo, no rindo, no duermo, no rindo! ¡No puedo, es que no puedo, es que no puedo! ¡No puedes gritar por la mañana! ¡Tienen que gritar por la noche! ¡Que llevan las cinco de la noche! ¡No me jodas, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Te juro, Marta, que estábamos hablando normal! ¡Como puedo estar hablando ahora! ¡Y más abajo! ¿Es así de verdad? ¿Eh? ¿Esto es lo real? ¡Esto es lo real! ¡Esto es lo real! ¡Yo toda la noche haciendo cosas! ¡Y callar! ¡Y cuando uno quiere dormir y descansar, ya está bien! ¡Y no me dejan! ¡Y me dan cosas en la cabeza! ¡Que no hace nada que la superdijo! ¡Las noches son sagradas, tío! ¡Y la gente tiene que descansar! ¡Y hay que respetar el sueño! ¡Joder, porque yo no hace de esta forma! ¡Por favor, yo que le he hecho a Dios! ¡Que no le habrán hecho a propósito, pero molesta! ¡Pero es que llevan toda la noche así y yo no voy a estar bien mañana! ¡No joder! ¡Yo quiero mañana estar bien de energía! ¡Hombre, pues que cuando uno quiere dormir... no, pues que le molesta! ¡Por la mañana puedo gritar, pero por la noche no molesta! ¡Que no te des ataque! ¡Que no te des ataque! ¡Mira la ansiedad que le ha pillado! ¡Es que a lo mejor estoy así un poco durmiendo y de repente me hace la cabeza ¡chaz! Y me despierto así, de repente, y a lo mejor estoy conciliando otra vez el sueño y de repente otra vez me dan, no sé qué, a la cabeza y así imágenes, imágenes de repente, así... Hace poco que no la pillan, no estaba hablando ahí y tú no la ves, pero así, así, así tía... ¡Calla, que eso sí que me curra, eh! ¡Eso no es normal ya! ¡Eso me destroza! Te lo juro que si se viene a por mí me voy corriendo a algún lado ¡Hostia, estoy flipando! ¡En serio, eh! No la piso, eh! ¡No la piso, eh! ¡Escucha, escucha! Dice que tenías esto hinchado, ¿cómo lo tenías? ¿Cuándo lo hablas ahí? Sí, pero si yo digo que nos pega... Te juro que pensaba que nos burlaba, ¿eh? Que sí, que sí, que sí Que yo pensaba que nos daba Digo, esta mecanea, te lo juro que no te como la ha visto Venga, mamá, cuente y lleva la cama Estoy al baño ¿Sí? ¡Ay, joder! ¿Por qué? ¿Por qué soy así, joder, conmigo? ¡Ay! Me pega un susto De verdad, que a mí esto no me parece bien, no me parece normal, sabes? Que yo puedo gritar por la mañana, pero por la noche, por la noche yo no le como a nadie, ¿sabes? Por favor, me ha pegado un susto de cojones, ¿eh? A sacarme de aquí No, no, perdona, el susto no lo hemos llevado así y yo cuando he abierto la puerta no salí Imagínate, tío No hemos quedado Si me gané, yo me gané a mí, ¿no? Pensaba que estaba pasando algo gordo Y yo, tío He venido corriendo y todo Es que la vida explotaba Yo no sé cómo me ha petado Lo mío y de Tamara no tenía nada que ver, ¿eh? O sea, era moco de pavo O sea, no he podido reírme porque era capaz de pegarme una torta No, perdona, ¿quién se habla...? ¿No se puede hablar normal o qué? Tienes que saber cómo es, tío Oye, no, pero eso no es justificación Yo no lo estoy justificando No, vale, es que ya, como ya sabemos cómo es y tenemos que estar todas cobardadas No, no, no te equivocas Es que como ya sabemos cómo es, ella en lugar de decir, tío, me molestáis, como, eh, quiero dormir ¿Hace esto? ¡Claro! Eso sí Y entonces cuando ella... Pero... También, también ¿Qué? ¿Sabes? Yo... Yo quiero dormir No, yo mañana no voy a estar aquí Chicos, porfa Pero... Intentarme hacer río Que no me necesita dormir Así, sí Así se dice la cosa No, así, no, así Así dicen Ya estoy cansada Yo puedo molestar por la mañana Pero por la noche... Que hay que respetar las 2.000 y ya está Flivante O sea, ¿está loca? ¿Está loca? ¿Está loca? Ahora me los llevo de ahí, ¿vale? Joder Venga Descansa, guapa Yo creo que ya no había dormido Ahí vamos Pero sí Pero de verdad, fuera de ahí Que se oye todo y... Ay, de verdad Tengo estrés, de verdad De esta casa Pero es que digo, a ver si se calla Un rato Ya me llueve Pero la puerta Para arriba Para abajo Para allá Para acá Jajajaja Jajajaja Y digo, macho Por favor, no se callaran Pero no te pongas así Que no, que no, que no Que te lo juro, eh que no, que no Esta gente No está bien de la cabeza, eh Esta gente no es normal Jesucristo